¿Habrá la modificación al presupuesto de Benito Juárez para atender el caso del coronavirus? Y es que se presentan problemas con la apertura de algunos negocios como los tianguis, donde la gente vive al día. Y de hecho, el cancelarlas implicaría una afectación mayor. En ese sentido hubo una reunión con los diferentes sindicatos y asociaciones de tianguistas para evaluar el tema de las concentraciones masivas. Y en ese sentido manifestaron que seguirán, sin embargo, con medidas para evitar contagios. La gente se fue con información muy importante, un pequeño ejercicio de la cantidad de gente que potencialmente podría infectarse del virus, etc. Y se habló precisamente de las medidas que ellos tienen que tomar preventivas, como tener ahí gel en los puestos donde ellos ejercen su venta, su comercio, comunicarle a la gente, poner a lo mejor un letrero, etc., etc., para que mientras no pasemos a una fase en la que se tenga que detener la actividad totalmente, pues ellos puedan salir seguros, digamos, a ejercer su venta. Sabemos que ellos son muy, muy, muy vulnerables. Nos comentaron que ya en los tianguis y en algunas zonas, porque estaban los dos grupos más grandes de tianguitas, ahí estaban los sindicatos y demás, pues ya bajaron, las ventas ya bajaron, hay menos gente circulando en la calle. Y es que no es para menos, la situación se vuelve tensa ante el panorama de cancelar las concentraciones masivas, como en ese caso el de los tianguistas, sin embargo, las medidas que tomarán serán extremas. ¿En cuánto a higiene se refiere? Existe un poquito de desinformación, ellos van a bajar la información que les dio el doctor Tomás Contreras a sus agremiados para que tengan en cuenta todas las medidas de seguridad. Por ahí el sábado se les va a apoyar con este curso, con la impartición de este pequeño curso. Ayer a, ¿cómo se llama?, a una de las asociaciones de tianguistas. Y así van a ir solicitando espacios en la medida en que se puedan continuar las reuniones, tomando las precauciones de distancia entre gente, de no saludo, etcétera, etcétera, que el mismo doctor enfatiza en su curso, ¿no? Por ahí hubo la inquietud de que qué tipo de apoyo recibirían nosotros en su momento, y dependiendo de la fase en la que estemos, pues se valoraría qué tipo de apoyo podemos dar nosotros. El ayuntamiento como tal, en cuestión económica, si a la gente es limitado, yo quiero pensar que por ser esto una situación global, nacional, estatal, pues de allá se proveerán algún tipo de apoyos en su momento, si es que se requiere determinada, determinada por la longitud del evento. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.